Hola, buenas tardes. Como os decía, Javier, hay algunos sitios libres, pocos, pero ahora yo creo que en cuestión de menos de cinco minutos van a poner sillas por los laterales, como sucede algunas veces, para que podáis estar todos sentados y que no os tengáis que estar ahí detrás, incómodos, viendo la sesión desde el final. En unos minutos abren una puerta que hay aquí y sacamos sillas para que podáis estar sentados por los laterales. Antes de comenzar, simplemente recordaros, porque alguna gente nos preguntaba cuáles eran las próximas sesiones que iba a haber del ciclo. Hoy por la mañana, bueno, mañana os íbamos a enviar un correo con las siguientes, os lo decimos ahora, anotadlo, porque así ya contáis con ellas. La siguiente sesión es la próxima semana y hacemos esto, primero porque ya teníamos concertada la cita con Felipe Benítez Reyes y porque nos habéis dicho casi todos vosotros que a partir de la siguiente semana estáis en juntas de evaluación y que era muy difícil que pudieseis venir. Entonces nos dijeron, ponéis por favor esta sesión la primera semana de marzo, porque la segunda, la tercera y la cuarta hay sesiones de evaluación. Bueno, atendiendo esta indicación, pues hemos fijado esta sesión, insisto, para el próximo jueves 5 de marzo. Para nosotros también es muy poco el tiempo que nos da para preparar todos estos dosieres, pero pensando en lo que os habíamos comentado, está fijada. Y la siguiente sesión, os lo mandaremos por correo, va a ser el 9 de abril, ya, después de las vacaciones merecidas de Semana Santa, que va a estar con nosotros Gonzalo Suárez. Bueno, ahora para hablar de Julio, igual que diré después de Gonzalo Suárez, pues son dos autores que desde hace tiempo queremos que estén con nosotros, que este año por determinadas circunstancias conseguimos que estén aquí. Muchísimas gracias a Julio, que sepáis que los undécimos encuentros con autores, que nos gustaría que Julio estuviese mucho antes, pero es complicado. Julio es un autor, comentaremos que no es muy dado a todos estos actos, aunque ahora está haciendo un tour grande por distintas ciudades de España, presentando esta novela. Y aprovechando esta ocasión, bueno, no esta novela, que la tengo en otro lado, aquí, perdón, distintas formas de mirar el agua, pues gracias a su generosidad y a la editorial Alfaguara, sobre todo en la persona de Raquel Abad, que siempre es tan cariñosa con nosotros y nos ayuda tanto con tantos autores en este ciclo, pues hemos conseguido que pudiese estar aquí. Y presentar a Julio Llamazares, como comentamos en alguna otra ocasión, pues a veces no sé si sobran las palabras o no, pero desde luego es un autor emblemático para todos los que somos profesores de literatura española, y no solo para todos los profesores de literatura española o literatura gallega o cualquier literatura que expliquemos, sino para cualquier persona que se precie de buen lector. Julio Llamazares es un autor, como iremos comentando ahora y como iréis viendo en este dosier que hemos preparado para la ocasión, pues un autor que tiene una obra emblemática dentro de la literatura española y que muchos de nosotros hemos leído, hemos estudiado y hemos comentado con nuestros alumnos en los centros educativos. Julio Llamazares es de un pueblo de la montaña leonesa, Vegamián, desaparecido bajo las aguas del embalse del Porma, y comento este dato porque es un dato que comentaremos y que tiene una relevancia especial en esta novela que se acaba de publicar, que es una novela que no lleva ni 15 días en las librerías, distintas formas de mirar el agua. Bueno, pues tiene, como digo, una importancia capital en esta novela, este dato que os andaba comentando. Su familia procedía de otro pueblo leonés, de la cuenca del río Curueño, que también se relata en otro libro que tenéis aquí delante, que es el Río del Olvido. Pasa su infancia y adolescencia, parte en León, parte en un internado, en un colegio del Prado, en Madrid, estudia Derecho, y luego se instala en Madrid para dedicarse al periodismo. Bueno, la carrera literaria de Julio es muy grande, pero la carrera en el ámbito del periodismo, tanto en prensa como en televisión, pues también es muy dilatada, y él, que hoy vamos aquí a entrevistarlo, o no a entrevistarlo, vamos a dialogar con él en estas tertulias literarias que aquí tenemos, pues él ha dialogado con algunos de los autores más relevantes del panorama literario en nuestro país. Su obra, como veis en este dossier que os acercamos, pues abarca todos los géneros, todos los registros literarios, literarios, empezando por la poesía, la lentitud de los bueyes, tenéis ahí unos poemas que recogemos aquí, un libro de 1979, sobre el sentido de la vida, la soledad, el tiempo, etcétera. Regresa la poesía con Memoria de la nieve, 1981, premio Jorge Guillén, donde también recrea el mundo rural en peligro de extinción, el intento de recuperar la memoria colectiva, etcétera. Entre esos dos libros, uno del año 79 y otro del año 81, entre medias de estos dos libros aparece un libro que tenéis una pequeña reseña, una pequeña cita en las fotocopias que hemos preparado, que es el entierro de Genarín. Es un insólito ensayo sobre un curioso personaje que después comentaremos, un insólito personaje leonós que muere atropellado un jueves santo y que muy prontito vais a tener una reedición. Es un libro muy difícil de encontrar hoy en día, solo lo podéis encontrar en alguna librería de viejo o pedir solo a alguna persona como Xavier Suárez, que tiene una edición de hace muchos años y que gracias a eso pudimos poner aquí un fragmento. Pero este libro ilustrado va a aparecer dentro de unas semanas publicado por la editorial Alfaguara. En el ámbito, estábamos hablando de la poesía y de este ensayo, en el ámbito de la novela, se inicia con una novela emblemática en el panorama y el literario español, que es Luna de Lobos. Lo que le otorga ya desde esta primera novela un prestigio muy reconocido en este ámbito. Una historia sobre los maquis surgidos de la guerra civil. Su siguiente novela, La lluvia amarilla del año 88, confirma esta trayectoria en el ámbito novelístico y es el monólogo de un personaje, el último habitante de un pueblo del Pirineo de Huesca. Esta novela le siguen otras tan conocidas que tenéis por aquí, escenas de cine mudo, el cielo de Madrid, las lágrimas de San Lorenzo y ahora esta última, distintas formas de mirar el agua. Ha cultivado también el relato corto, Tanta pasión para nada, el guión cinematográfico en alguna de sus novelas, como Luna de Lobos. Y el documental, su último documental, si no decimos mal, porque su producción es muy variada, muy constante, es Elogio de la distancia, que es un documental rodado en Galicia sobre la fron sagrada. Viajero impenitente, sus crónicas de los libros de viaje también son muy conocidas, libros como comentábamos al principio, El río del olvido, Trasos montes, que es un viaje por la comarca portuguesa de Braganza, Cuaderno del Duero, Las rosas de piedra, etcétera, etcétera. Aquí también tenéis una parte que no queremos recoger, porque el dossier, si no, sería demasiado largo y difícil de abordar en la sesión. Sus artículos periodísticos aparecen recogidos en libros, como tenéis ahí, como en Bavia, Nadie escucha, Entre perro y lobo, etcétera, etcétera. Pues para nosotros tener un autor de la brillantez y de la categoría de Julio Llamaceres entre nosotros, esto es un honor. Muchísimas gracias, Julio, por estar hoy aquí con nosotros en nuestro ciclo. Hola, muy buenas tardes. Mira, los que están desde Péa, o final, hay asentos na parte dereita e alguns isolados. Digo, porque a sesión é longa, estar de Péa realmente, pues, sempre un poco más incómodo. Entón, se queredes, por esa banda pusieronse unhas ideas aseacentes, ¿no? Ben, se ha dicho, Javier, boa parte da riquísima, da plural y extraordinaria, de longada, trasitoria de Julio Llamaceres, que es un escritor que ainda ten moita trasitoria por diante, pero detrás ya ten un abagaxe realmente densa y en moi variados géneros. Es un escritor plural, es un escritor, por ejemplo, extraordinario xa na literatura de Biasis, como sinalou Javier Pintor, es un escritor de literatura de Biasis moi original y, además, fai unhas Biasis, non como fai en moitos Biasseiros, as grandes metrópoles, a Veneza, da que está xa todo dito y que moitas veces son tópicos, sino que él busca os lugares que, efectivamente, lle son gratos, zonas cerca da súa terra ou lugares como Trasos Monte ou as catedrais, ese espléndido libro que fixo sobre as catedrais, La Rosa de Piedra, creo que es, La Rosa de Piedra, ¿no? E, realmente, esta metáfora a Biasis é unha metáfora da vida, do camiño, do destino, é un dos grandes símbolos universais. Él obtén moito disto, escribe con moita originalidade, estrutura moi ben os seus ensaios de Biasis e dentro desa originalidade construa moi ben cada teza, cada momento dos lugares. E non só se fixa, non máis relevante, no que se fixaría a calquera turista convencional ou apampado ou abraillado, que va a ver a catedral ou consello de tal sitio, sino que eu creo que na literatura de Biasis del é moi interesante porque se fixan nos personaxes que ninguén se fixaría. É decir, entrar nunha verbería a que o afeite e falar dos personaxes que está ali. Entrar nunha ferretaría destas bellas que aparece unha mollera ali, que vende cazolas e cousa de tal. É decir, aparece un tipo de viaxeiro que lé con outra mirada, unha mirada moi interesante e unha mirada que ademais lhe outorga moito aos povos, aos lugares esquecidos, ás paisaxes, lhe outorga lhe moita presenza paisaxe, quizáis porque lhe o ame tamén que vende as paisaxes. Entón, todo ese mundo das tendas de antes, o que vai tamén caducando, recrea o moi ben. E logo, cunha gran ironía, que é unha das claves do seu mundo. É un autor que tamén agora está máis esquecido como tal porque empezou sendo un poeta importante e poderoso. É decir, ele empezou publicando estes libros Memoria de la Nieve, antes, primeiro, o de los bueyes e Memoria de la Nieve. E realmente son dous libros que xa o situaron no panorama español. De feito, xa un colle as antoloxías que se publicaron neses anos, fin dos setenta, oitenta, noventa, en España, aparece, entre os poetas que estaban innovando, sempre aparece Julio Llamazares. Incluso había un libro, que era aquel de Julio López, sobre a nova épica española, que aparecía ahí recollido como un dos, cinco ou seis autores, que estaban innovando a poesía e que, además, se facían con elementos tamén épicos. Quero dicir que él logo pasou a narrativa a que él transportou a bagaxi que él traía do seu ámbito poético, pero que él, como poeta, é un poeta relevante. Nós non sabemos se na súa cofiña personal ten inéditos, suponemos, que os terá ou non de poesía, pero realmente foron libros que impactaron moito en o seu momento, que gustaron moito, e que son libros que realmente o que non os teña lido recomendamos. Ademais, é un autor, non son libros de poemas, aí temos un par de poemas dele, é unha poesía salmodiante, unha poesía de longo alento. Él traballa moito cunha forma que poderían discutir os técnicos si é versículo ou si é poesía en prosa, porque realmente, ás veces, non é doado. Pero unha obra de moitísimo ritmo, cunha forza musical extraordinária, e unha obra que parte moito das vivencias que él ten daquel tempo na zona esa leonesa. Os leoneses sempre foron moi primos e irmás nosos dos galegos, como tamén os asturianos, e que é un mundo que nos queda moitas veces perto, como o propio título, la lentitud de los bueyes. Nos de boixas e de vacas, deste mundo tamén sabemos moito realmente. Pero unha poesía que tendo unha temática, un pouco como de sempre, ten un registro moi moderno, é dicir, él ten con notacións tanto impresionistas, entre comillas, como simbolistas, eu creo que manexan moitos símbolos, controla, coñece moi ben o surrealismo, coñece autores como Rimbaud, autores visionarios, e incluso Tracl, que él, nalguna das súas poéticas reflexións, chega a citar a este gran poeta austríaco, e realmente sí, vese que ese mundo que él, de alguna manera, masicizaba, masizaba, porque él creaba unha masia a partir daqueles mundos que eu decía de Austria, pues tamén, de alguna maneira, este mundo está en él. Hay unha dimensión tamén profética e social na súa obra, é dicir, que é unha poesía moi interesante, que tamén pode conectar co grupo leonés e con Gamoné, de alguna maneira. Ten un mundo temático moi personal, esa zona de León, que él tamén coñece das súas vivencias persoais, e entón todo ese mundo de leonés, que ademais en León realmente hai unha potencia creativa literaria impresionante, é dicir, por aquí xa pasou tamén Mestre, pensemos nun Gamoneda, na poesía, pensemos a época de Vitoriano Kramer e a poesía social toda española da posguerra, pensemos en narradores actuais como Merino, como Mateo Díaz, obviamente aquí temos un dos grandes, etcétera, etcétera. Non sei se Raúl Guerra Garrido era tamén leonés ou simplemente cambien talía alguna novela. Era leonés, tamén. Sí, sí. É dicir, é dicir, é dicir, que aí hai un... De Cacabelos. De Cacabelos. É dicir, aí hai unha potencia narrativa e poética actual extraordinária, no que podíamos chamar a escola, poñándonos moi académicos, leonesa. E depois, como narrador, que é o que é máis conhecido, ainda que ele se incursiona no cine e é moi bon no articulismo e no ámbito da prensa, de feito, ten recolhidas moitas, varias compilacións de artigos, é unha home que na narrativa é como se fosse lento, no? Ele dálle bastante alento narrativo entre novela e novela, é como se lle demandase na novela un crecemento orgánico. Non vai, digamos, coas demandas editoriais e do mercado. Entón, entre algúnas novelas e outras, aí hai realmente bastante período. Na súa narrativa hai moitos elementos persoais, vividos, autobiográficos, autobiográficos, ao maior, entre comillas, en ocasión, e aparecen unha dimensión intuitiva. Eu creo que ele é un narrador moi intuitivo, moi instintivo, dá-me a sensación. Quizás por iso empezou sendo poeta, que lle dá moita, outorga moita trascendencia ao subconsciente, que ao maior non é tan subconsciente como pensamos, e entón todo emocional outorga lle gran trascendencia, pero emocional metido, casado, correflexivo. De feito, a ciencia últimamente está demostrando que as emocións ás veces son máis racionadas do que parecen e viceversa. Eu vou tamén unha moi interesante no manexo do humor e da ironía en todas as súas obras. Canto a temática, a él se é ten cualificado moitas veces como un autor rural, ainda que tamén ten novelas urbanas, pero eu teño a sensación de que é unha asetivación incompleta, moi parcial, moi falsificadora de alguna maneira, ou redutora. Eu creo que no fondo el partado rural ou do urbano a mín dá máis sensación de que él o que lhe interesa son os temas eternos. E quizáis por eso procede da poesía, a poesía se di que sempre le va tratando os temas eternos. Entón, nel, por exemplo, o binomio vida-morte dunha trascendencia absoluta na súa obra, o destino, o tempo, as perdas, o mundo da perda do elesíaco, do perdido, incluso el que naceu nun pobo que desapareceu e disto podemos falar logo, esa metáfora dese mundo mergullado que desaparece, pois quizáis teña incidido, pero todo mundo das perdas, tanto na vida como do que se perde, de enraizamento, eu creo que está moi presente, a memoria. Un tema que creo que moi importante é a relacións, os lazos persoais, vitais, entre as persoas, pero tamén co espazo, co locos, non que estas persoas viviron. O tema da felicidade penso que é moi importante, a soidade, o infortunio, incluso o fatalismo, eu creo que é un tema tamén moi presente na súa obra. E hai un binomio que o da raigo, desarraigo, que eu penso que é dos temas máis interesantes nele, unido ao tema da aculturación. Claro, estas persoas que se trasladan a outro lugar, unhas veces porque desexan, outros porque son obrigadas, porque desmergullan a casa, pois aí se produzo un problema de aculturación brutal e de transterramento. Realmente, os galegos, por desgraza, históricamente, disto sabemos moito pola elevado grau, dramático grau de emigración que sempre tibemos. Então, o sentimento de valeiro, de destrucción, de transterramento, de desarraigo, eu creo que é un tema que está moi presente e sai en moitos momentos. Creo que tamén o tema do heroísmo e dese fatalismo que dicía están presentes, son vidas normales, coteas, de xente anónima, non grandes figuras, pero que realmente hai unha heroicidade non frontamento con destino porque, metades, se teñen que renovar absolutamente pola destrucción a cos sistema ou a vida conduce á súas vidas. Eu creo que Llamazares obten moita da súa da súa inspiración non real, pero que logo a transforma cun elevado grau de imaginación. Eu creo que parte do real e de efeito esta última obra que tamén vimos comentar, parte de efeitos reales, de efeitos que ele conhece, pero logo hai un alto grau de imaginación e hai como unha narración moi núa, sobre todo nesta última obra, destes feitos. Eu creo que o feito de ter nascido como poeta ou empezar como poeta marca moito tamén ese alento poético, lírico, e o sentido dramático e a moi forte marcada e dura visión existencial que se ve moita vez nas súas obras, xa desde La lluvia amarilla, Luna de lobos ao momento último. E creo que esa presenza, esa forza poética se une ao épico como na poesía. Entón, así como na súa poesía, e logo podíamos falar da complexidade de definir o concepto de épica no momento contemporáneo, porque a épica antiga era o Cid saindo con as súas mesnadas, ou valorabase a Aquiles e valorabase a los chicos de la película, por dicilo de alguna maneira, pero a épica contemporánea é máis da masa social, da colectividade, e do herói anónimo. Entón, iso, ao mellor, podía ser un tema interesante a explorar. Pero creo que algo de épica ten Luna de lobos, estes maquis desesperados en situación límite con esas vidas, esa obra espléndida, de aquí hai unha espléndida película. La lluvia amarilla, este home que se queda só a vivir nun pobo solitario, que é unha obra moi conhecida e moi valorada del extraordinaria, da que podemos falar. Eu creo que incluso en el entierro de Genarín hai elementos éticos, sabendo tamén moito esterpento, moito humor e moita picaresca, e logo xa para rematar e falando un pouco desta obra que despois podemos analizar con máis calma, distintas formas de mirar el agua, obviamente a agua está moi presente en el, el naceu nun pobo que foi mergullado por un pantano, conhece moito ese mundo e aparece esa temática en algúns momentos da súa obra. É unha obra moi coral, despois podemos comentálo, con moitos puntos de vista, que retoma temas que están de sempre na súa obra, manexa moi ben o monólogo interior e a pluriperspetiva de distintas análisis psicolóxicas, morais, personais, valorativas, culturais, xeneracionais dos personaxes e logo é unha obra na que hai moitos elementos que eu creo está moi presentes na súa obra. Na obra esta e en moitos momentos de Llamazares o ámbito semántico de tristeza, añoranza, soledad, melancolía, fatalismo, está moi presente ese mundo. E nosos galego-portugueses temos unha palabra que non é doado traducirla ao exterior que é saudade. Saudade non é soledad, porque para iso temos soidade en galego, estar só. Non é melancolía, non é añoranza, non é nostalcia, non é morriña, outra palabra nosa, non? Pero é unha palabra moi complexa e intraducible que define moito un pouco todos estes aspectos. E eu teño a sensación de que as veces para valorar certos aspectos da tua obra tamén havería que falar desta palabra de alguna maneira. Bueno, e dicir simplemente que é un placer telos e aquí é unha figura das letras españolas e realmente ten unhas obras espléndidas, todos temos pasado grandes momentos, son obras que resisten, eu acabo de releer varias que lerai moitos anos e pareceme con a mesma vixencia, e dicir que é un autor que non se move en termos comerciais, senón que se move en termos de profundidade afetiva, personal, vivencial e moral. Entón, é un placer telo con nos oxe e escoitalo que será indudablemente unha satisfacción para todos nós. Moitas gracias. Ah, bueno, e trouxemos, encontramos este musgo aí fora que nos parece moi bizoso e con moito humus, está desprendendo humus e como el ven moito do humus, pues dixamos, bueno, vamos a poñer un pouco de musgo na mesa e é con ese espírito, no? É de homenaxe a Julio. Muy bien, muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias a todos por esta asistencia tan numerosa que eu non esperaba, non me imaginaba e gracias a 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 por estar aquí conmigo e por estas palabras de presentación que eu escucho sin ninguna falsa modestia lo digo como se hablaran de outro porque a todos nos gusta que nos alaben e que nos alaguen pero cando hablan de ti como como de un autor ya de los libros tengo la sensación de cando eu estudiaba e falaban de un autor e que non era eu esta mesma sensación tengo un poco yendo a hablar de mi en estos términos agradezco mucho estas dos presentaciones y voy a tratar de estar un poco a la altura aunque lo aunque lo dudo creo que la mayor parte son profesores de lengua y literatura no pues voy a contar hay de todo pero a mayoría de la mayoría hay de mate hay de física hay de historia hay de inglés de francés y hay y hay gente que no es gente de fora y hay gente normal también eso está bien apreciado eso es normal es que una vez cuando alguna vez voy a algún instituto que es el público más difícil como sabéis los profesores porque los chavales primero su interés por la lectura y por la literatura no es su primer interés en la vida lógicamente y luego que además siempre están como cuando llega un escritor supongo yo están esperando a alguien que les va a dar un sermón a dar la brasa que dicen ellos en torno a lo importante que es leer que es la literatura y yo para rebajar un poco la dosis y lo voy a hacer otra vez voy a contar una anécdota para situarme ante ustedes sobre todo ante los profesores de lengua y literatura hace ya bastantes años una vez yo vivo en Madrid soy leonés como aquí ha quedado repetido varias veces y una vez por una cuestión profesional de un reportaje que me encargaron hacer para periódico El País fui a León y no un viaje que no tenía previsto ir ni avisé porque entonces no había móviles hablo de la época anterior al móvil que parece la prehistoria y era hace 15 años o poco más y entonces llegué a León con un fotógrafo nos quedamos en un hotel en León y era las 10 y media a las 11 de la noche y fui a mi casa a ver a mi padre claro que vivía que vivía un y vivía mi padre en el mismo portal y una hermana con su marido con mis sobrinos y tal entonces me presenté allí y cuando llegué eran las 10 y media 11 de la noche y estaba un sobrino mío que a la sazón tendría 15 años ahora ya que bastante más ahora es director de un periódico nada menos pues estaba haciendo una redacción a la luz del fleso sudando ya tinta porque le habían mandado una redacción de medio folio no 15 folios sobre Luna de Lobos que es una novela mía para mayor desgracia de mi sobrino a él repartían los temas para que no hicieran el mismo trabajo y a él había a uno le tocaría pues la estructura a otro los personajes a otro el tiempo narrativo esas cosas que se estudian y se enseñan y a él había tocado nada más y nada menos que la personalidad del autor a través de la novela el autor para mi sobrino era un tío suyo que de veces pues vivía en Madrid y cuando aparecía la propina más allá de eso la personalidad del autor le quedaba muy lejos bueno ya el hombre me dio tanta pena porque debía llevar una hora y llevaba línea y media en la que decía que tenía recuerdos dice tiene un perro era lo que decía que no se deduce de la novela bueno y entonces ya me dio tanta pena que le hice yo el medio folio y nos dieron un cinco es decir yo hablando de mí mismo no conseguí sacar más de un cinco en la clase de lengua y literatura la profesora no sabía ni que mi sobrino era sobrino mío ni que yo había hecho el trabajo y seguramente la profesora tenía toda la razón esto se lo digo a los chavales de los institutos porque una cosa es escribir y otra cosa es teorizar o reflexionar o pensar sobre la literatura yo como tú decías bien en la presentación pertenezco a ese tipo de escritores a ese tipo de escritores que escribimos más desde la intuición desde el instinto que desde la reflexión teórica porque yo no estudié literatura más que en bachiller luego estudié derecho nada que ver con la literatura y hombre con los años uno tiene ya oficio sabe las armas del oficio aprende ciertas técnicas y ciertas cosas pero yo sé muy poco de literatura toda esta anécdota era para decirles a ustedes que puedo contar cosas de la trascienda de las novelas de por qué escribo esto por qué no escribo esto como se me ocurre pero desde el punto de vista teórico no esperen grandes cosas de mí porque no sacaría más de un cinco si me examinaran ustedes por lo tanto hecha la precisión estoy a su disposición y a vuestra disposición para hablar de lo que os parezca de mis libros o lo que queráis si mira precisamente tu padre era maestro tengo entendido no era así no sé que era del gremio no una cosa que a nosotros nos interesa mucho y nos ilumina muchas veces y tenemos un gran interés es por saber siempre un poco también digamos la la educación sentimental y la la formación del escritor y también como descubre un poco su vocación tú eres una persona hija de un maestro un chaval hijo de un maestro en la zona leonesa y de repente bueno pues apareces siendo un escritor y entonces era un poco interesarnos por cómo son esos inicios cómo descubres todo ese mundo cómo va surgiendo y cómo acaba pues siendo tu vida el proyecto realmente de tu vida yo creo que es muy importante lo que tú dices de la figura del maestro de hecho he observado que hay muchos escritores por curiosidad lo he observado sobre todo los que venimos del mundo rural no de las ciudades donde el acceso al libro por ejemplo en aquellos años en mi época era más fácil no es que hubiera por más que no hubiera un ambiente muy literario muy cultural pero en los pueblos de España claro es que nos olvidamos de donde venimos en los pueblos de España prácticamente no había libros yo me crié en un pueblo en un pueblo minero de León donde no había libros yo no recuerdo que hubiera libros los pocos que había en casa de mi padre que eran maestros con la escuela los libros que tenían allí Jesús Torbado otro escritor de que tú hablas es hijo de maestra José Final de Coa era una novela historia de una maestra la figura del maestro que a mí me parece la profesión más importante que existe porque es la del que dedica su vida a enseñar a los niños a los que empiezan a mirar el mundo y orientarse en el mundo a mí me parece la profesión más noble y no todo lo valorada que debería ser y más en estos tiempos tan economicistas y tan productivistas es determinante y yo creo que en mi vida lo fue tú hablas de los orígenes pues mis orígenes fueron puramente vocacionales yo como digo me crié en un pueblo donde no había libros prácticamente pero me recuerdo siempre escribiendo es más recuerdo que me castigaba por escribir no por escribir sino por no estudiar lo que tenía en la enciclopedia Álvarez o aquello que era lo que había que estudiar tú dices tú deja de hacer el tonto y estudia era una frase que yo le digo a mi hijo ahora también porque luego nos repetimos todos en las mismas cosas y pese a ello yo siempre me recuerdo escribiendo de manera que yo nunca he tomado la decisión de escribir porque a veces te preguntan ¿cuándo decides te dejar de dedicarte a escribir? yo nunca me he dedicado a escribir yo simplemente he vivido siempre relacionándome con el mundo a través de la escritura y de la palabra y conozco muchos casos así sobre todo de gente que no se crió precisamente en un ambiente en un ambiente culto digamos que no tuvo posibilidades a su alrededor y yo todo lo que he aprendido en la vida lo he aprendido de la gente con la que he vivido gente generalmente muy humilde gente generalmente muy poco muy poco cultivada pero muy culta porque no nos engañemos la cultura no la acumulación de conocimientos la cultura la capacidad de relacionarte con el medio en el que vives y yo conozco gente que no sabe leer y escribir y es cultísima porque sabe cómo se llama cada tipo de nube cada árbol cada montaña cada término de terreno cada pero de no sé qué o cada instrumento no sé cuál y conozco mucha gente con tres carreras universitarias que son unos auténticos burros incluidos algunos escritores y muchos profesores y la porque la información no es el conocimiento la cultura es la capacidad de relacionarte con de adaptarte al medio de una manera inteligente y de relacionarte con los demás eso es la cultura que favorece por supuesto conocimiento por supuesto la lectura por supuesto cualquier tipo de enriquecimiento que te proporcione cualquiera de las artes o de los viajes o de la vida en general yo creo que hay dos tipos por tanto de escritores que son los que escriben no hablo de mejores ni peores hablo de los que escriben o los que ahí me incluyo me vais a permitir los que escribimos para pasar la vida y los que escriben para pasar el rato es decir aquellos para los que la literatura es un fin en sí mismo y aquellos para los que la literatura es un oficio un medio para conseguir no sé qué objetivos porque es que el mundo del escritor ha variado mucho hace 40 años hace 30 o 40 años el escritor era un personaje socialmente marginal el bohemio el pobre hombre lo peor que le podía pasar a una señora decente hace 40 años o 30 era que la hija se liara con un escritor o con un poeta era lo peor que le quería que se casara con un ingeniero de caminos o con un abogado o con un médico porque lo demás era garantía de pobreza ha habido una inversión de esos términos y ahora todo el mundo escribe ahora si tú no escribes eres un pringao cualquier banquero que le meten en la cárcel por unos días como se aburre escribe una novela policiaca ayer leí que Arzac ha publicado otra novela policiaca Belén Esteban escribe Boris Izaguirre escribe escribe todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a escribir pero todos esos son escritores por supuesto que no una cosa es la escritura y otra cosa es la literatura y la literatura la determina tu relación con el lenguaje tu relación con el mundo y aquello que decía Pessoa de que escribir es mi manera de estar solo yo creo que un escritor es aquel que seguiría escribiendo aunque no publicara si dieran esa prueba la mayor parte de los autores que ustedes conocen y que ven continuamente en la prensa y en los medios la mayoría dejarían de escribir porque la mayoría están ahí bueno porque da dinero a los que les dé dinero porque da popularidad porque da prestigio social ahora parece que escribir da prestigio social cuando antes era todo lo contrario y todo eso tiene que ver con el origen vocacional o no de la literatura hay gente que yo conozco que no ha publicado nunca y sigue escribiendo gente de mi edad y gente que escribe muy bien y gente que nunca había escrito y de repente un día se aburre por la tarde y escribe una novela y además le dan un premio porque es presentador de televisión y sabe que va a vender por la imagen y eso digamos que está todo muy confuso y muy claro a la vez porque la gente sabe sabe distinguir y en mi caso ha sido muy determinante el sentido vocacional de la literatura yo escribo porque no sé hacer otra cosa porque no puedo vivir de otra manera porque yo no sé cómo se vive sin escribir o sea yo sé que la mayor parte de la gente vive sin escribir una línea toda su vida y seguramente muy feliz yo sería el hombre más desgraciado del mundo si no escribiera porque la vida que he vivido la he pasado escribiendo haciendo otras cosas por supuesto también pero sobre todo escribiendo y mi manera de relacionarme con el mundo es a través de la escritura que la escritura en último término no se engañen es un privilegio por varios motivos uno porque tú cobras por lo que los demás pagan es decir tú vas a psiquiatra y el psiquiatra te cobra yo cuento mi vida y encima cobro yo al lector es un privilegio porque te permite estar solo bueno tú como eres ejércitor lo sabes y es un privilegio porque te permite hablar el tiempo que necesitas sin que te interrumpan esto en una sociedad en la que nadie escucha a nadie en la que en los debates se pasa la mayor parte del tiempo diciendo la frase más repetida en los debates de televisión es déjame hablar déjame hablar que yo te deje a ti al final acaban discutiendo quién ha hablado más quién menos porque vivimos en una sociedad sobre todo en España donde no conversamos discutimos la gente no quiere llegar a ningún acuerdo con nadie ni que el otro le convenza de nada por eso no le dejas hablar por si acaso te va a convencer de algo a mí me vas a decir que es una frase muy española si uno analiza el lenguaje español se da cuenta por lo menos en castellano gallego es otra cosa porque sois más suaves y más dulces antes me dijo por ejemplo una frase Sabier hablando de la costa de la muerte dice no soy mal guía para esa zona un castellano nunca iría eso yo conozco eso de puta madre no soy no soy mal guía yo soy el que mejor conozco la costa la muerte esa sintaxis con lo que a veces bromean fuera de Galicia con los gallegos que tal esa sintaxis es toda una visión del mundo una manera de mirar el agua y de mirar la vida y por eso digo que es un privilegio escribir porque mientras tú estás escribiendo en tu casa nadie te interrumpe en un país en el que nadie escucha y cuando el lector te lee te escucha tu razonamiento seguido y de la manera que tú has querido hacerlo por supuesto que en mi caso es absolutamente vocacional mi dedicación a la literatura lo que pasa es que Julio tienes que tener cuidado cuando también un gallego te dice que no es mal día pegar a costa de la muerte que a lo mejor una ola hoy te arrastra hasta los confines de Escocia porque bueno hoy es aquí hay un amigo foto de la cinta sí, sí, sí mirad como hay bastantes personas de pie quedan algunos sitios libres y aquí hay un cuartito a la mano derecha del escenario que yo no lo veo pero que vosotros lo veis que podéis entrar y coger una silla porque hay sillas por los laterales Julio ahora haciendo quizás el camino inverso y llegando a esta novela que acabas de publicar ahora distintas formas de ver el agua que a lo mejor cronológicamente es tu última novela pero que es una novela que está en ti desde hace mucho tiempo probablemente entonces te quería preguntar por eso que tú hablabas distintas formas de mirar el agua que nos dijiste que es ese agua que a lo mejor los gallegos la entendemos muy bien esa metáfora del agua que puede ser la vida también y como en lo que hablamos muchas veces y también decía antes Javier esta cocina del escritor esa novela a lo mejor lleva mucho tiempo cocinándose cocinándose quiero decir en tu memoria construyéndose y a lo mejor era el momento de que apareciese ahora porque es una novela algunos veo que las tenéis aquí que la tiene también ahí Fran de la librería Siada pues que parte de un acontecimiento concreto que es tu pueblo sumergido por un pantano ya hace muchos años pero es un recuerdo de infancia a lo mejor no tanto infancia adolescencia que aparece ahora y por qué aparece ahora todo eso es lo que te queríamos preguntar Lo que no aparece es el recuerdo y sino mi relación con esa historia desde que me dedico a escribir y aún antes la pregunta que más veces me han hecho en mi vida bueno ahora me hacen dos una es que tengo que ver con Gaspar Llamazares y la otra que me hacen siempre inevitablemente en los coloquios los periodistas etcétera es cómo ha marcado mi vida cómo ha marcado mi escritura el hecho de que el pueblo en el que nací esté debajo del agua debajo de un pantano yo siempre respondía y respondo con respuestas muchas veces improvisadas a veces contundentes a veces evasivas pero de las cuales siempre me quedo como insatisfecho porque es muy difícil como como si a ti te preguntan cómo te ha marcado en tu vida el ser de aquí o el ser de otro lugar y haberte venido aquí etcétera ¿no? y nunca he sabido muy bien qué responder yo sabía que estaba condenado a escribir esta novela alguna vez pero no yo no me planteo las novelas como algo que se porque hay una visión también un poco extraña se piensa a veces quizá por contaminación de todos estos escritores advenedizos digamos que escriben como el que fabrican muebles y hace se siente y dice bueno ahora que se lleva si es que escribir es muy fácil escribir una novela facilísimo ahora escribir bien es muy difícil bien me refiero de acuerdo al talento de cada uno a la capacidad de cada uno escribir tú te sientas dice bueno ahora que se lleva bueno pues novela policíaca del pues es que coge la voz de Galicia está lleno de el que roba algo dice Galistino ahí tienes ya una novela metes un triángulo entre el deán el ladrón y la de la librería en frente un crimen de no sé qué fraga con los gaiteros y no sé cuál y tienes una novela el periódico está lleno de novelas el periódico está lleno de novelas cada noticia que te cuentan es una novela el problema es para qué se cuentan las novelas cómo se cuentan y por qué Xavier Seovane ha dicho antes que ha apuntado lo he estado escuchando y ahí ya cogí el bolígrafo y apunté una frase que es el crecimiento orgánico de los libros el crecimiento orgánico de las novelas yo como no soy escritor profesional que me dique profesión o sea que me dique exclusivamente a la literatura yo no salgo al encuentro de las novelas no me siento y empiezo a pensar ahora termino una novela y a lo mejor estoy dos años sin escribir nada yo concibo por poner un ejemplo una novela como un tumor como un tumor que se te va formando en la conciencia hasta que un día explota y da y da la luz como los volcanes un río en lava que se convierte en una novela de hecho yo voy a hacer 60 años el mes que viene y esta es mi sexta novela no he escrito demasiadas y no he escrito demasiadas porque escribo las novelas que creo que tengo que escribir y que me pide el cuerpo y que me pide el alma entonces hay algunas que de repente se te aparecen yo esta última novela que es la novela de mi vida seguramente la novela que algún día tenía digo la novela de mi vida no porque sea la más importante ni la menos importante sino porque en algún momento sabía que acabaría escribiendo esa novela pero se me cruzó en el camino justo cuando pensaba retomar el libro de las catedrales de que tú hablabas después de haber publicado la novela anterior Las lágrimas de San Lorenzo y un día me puse a hacer un ejercicio estilo y a contar una anécdota que me contaron y así surgió Luna de Lobos yo nunca pensé escribir una novela había escrito poesía y pensaba escribir poesía toda mi vida y un día me puse a contar por escrito a modo de cuento una de las historias que me contaban cuando era niño sobre los hombres del monte como llamaban en mi tierra porque los maquis vino luego y aquello empezó como a fermentar como si hubiera abierto la espita de una cuba de vino y empezó a salir vino y salió toda la novela pues está igual esta novela se ha ido formando este tumor digamos sentimental en mi conciencia desde que tengo su razón yo nací en un pueblo que está debajo del agua por casualidad porque mi padre estaba de maestro escuela en este pueblo que se llamaba Begamián con dos años además me fui porque mi padre y mi familia cuando empezaron las obras se fueron a otro pueblo muy cercano geográficamente pero muy distinto socialmente en un pueblo minero de la montaña León también el pueblo y todos los otros pueblos que sumergieron conjuntamente desaparecieron cuando yo tenía trece años por lo cual no tengo casi recuerdo de mi pueblo tengo recuerdos muy vaporosos de ir con mi familia en verano algún verano de visita a ver a los amigos que habían dejado allí pero no tengo prácticamente recuerdos y ni siquiera tenía conciencia de ser de aquel lugar hasta que fue pasando el tiempo pero hubo algo que me hizo tomar conciencia de golpe hubo una serie de circunstancias te vas haciendo mayor que te preguntan y que pone Julio Llamazar nació en el desaparecido y te preguntan y mucha gente le parece muy curioso incluso hay gente que no nos extrañemos de esto hablamos luego si queréis que se entera de repente que hay pueblos debajo de los pantanos pero gente en una no estoy exagerando en un curso de verano de la universidad de Carlos III que todos eran licenciados en filología después de hablar de esto se me acercaron dos chicas y me preguntaron pero y eso de que como es que el pueblo que nació como es que está debajo del agua digo que está debajo de un pantano pero como va a estar debajo del agua digo hombre cuando nací yo no estaba debajo del agua y de repente me di cuenta de que dos chicas licenciadas en filología de 27 28 años no tenían ni puñetera idea que debajo de los pantanos había pueblos porque es que en España ignoramos muchas cosas a veces por comodidad y a veces por ignorancia o por pasotismo ¿no? entonces bueno yo seguí viviendo me fui de mi tierra además a estudiar a Madrid y el bachiller y tal y poco a poco yo empecé a tomar conciencia de aquello sobre todo escuchando las conversaciones de mi padre de mi madre con amigos que eran de aquellos pueblos que habían sido desterrados por los pueblos yo fui tomando conciencia de mi pequeña patria de esa manera por historias que contaban de gente que nunca superó la fractura sentimental de ser desterrado de sus lugares de origen de gente que luego vivía en la ciudad en León y que eran amigos de mi padre y que hablaban mucho y siempre estaban hablando de lo que habían perdido ¿no? no económicamente sino moral y sentimentalmente la primera vez que yo vi mi pueblo tenía 28 años yo el pueblo llevaba bajo el agua 17 años me parece y lo que vi fue el cadáver de mi pueblo porque vaciaron el embalse y entonces aparecieron las ruinas de los pueblos que había debajo del embalse esa fue la primera visión es como si alguien la primera vez que ve a su padre o que ve a su madre lo que ve son los restos cuando los desentierran por la razón que sea estuve en el pueblo estuve en la casa porque eran casas de piedra en la montaña y algunas seguían de pie otras estaban en ruinas había un tejado recuerdo un armazón de madera un tejado que se había echado a navegar y en lugar de la casa tapaba una calle era todo un paisaje fantasmagórico y surrealista no hay claro por supuesto no hay color es todo de color ocre lodo todo guarteado todo un día no hay sonido porque no hay árboles luego no hay pájaros no hay vida es el paisaje del fin del mundo del día después así conocí yo mi pueblo así entré en la escuela mi padre todavía estaba lencerado en la pared y de hecho se habían dejado como que lo cuento yo en la novela aprovecho esa anécdota habían dejado se dejaban los vecinos que venían a ver las ruinas de sus antiguos pueblos desde donde vivían y aquí estuvieron los de la casa tal mandamos recuerdos para todos nuestros vecinos aquí estuvieron tal y estuve en la vivienda arriba donde yo nací no recordaba nada por supuesto pero llena de lodo y con truchas muertas que habían quedado a la presa así conocí yo mi pueblo eso evidentemente te impacta y te marca y te queda como una sombra para siempre sin ánimo de mitificar ni de dramatizar esa visión coincidió además con una circunstancia histórica que fue fue en los años 80 estoy hablando de la época de la movida cuando Alaska quería ser un bote de colón y salir en la televisión y España era muy moderna y muy postmoderna y todo era muy divertido y la vida sin embargo seguía por otro lado coincidió esa visión prácticamente a continuación con algo que a mí me hizo tomar mucha más conciencia y que me permitió expresar lo que cuando cerraron en el pantano de Begamián yo no pude expresar porque no era consciente simplemente que fue el cierre alguno lo recordará y alguna persona está por ahí no hace falta eso recuerde porque lo recordará toda la vida el cierre del pantano Riaño que terminó en escena de gran violencia pese a la censura oficial y estábamos hablando del gobierno socialista Felipe González a los mismos que criticaban a Franco por la construcción de pantanos pues la gente cree que los pantanos se acabaron con el nodo y con Franco inaugurando pantanos y los pantanos han seguido haciéndose y en Riaño se acabó con escena de gran violencia como cuando los israelíes entran en Gaza con máquinas derribando las casas así terminó Riaño entonces en los últimos días de Riaño yo escribí fui mucho por allí polemicé con mucha gente con algunos de los antiguos que criticaban la política de grandes obras hidráulicas y que ahora después del cambio político lo defendían porque las cosas decían no se ven igual desde un lado que desde otro que es el primer paso hacia la indignidad las cosas son iguales desde un lado que desde otro otra cosa es que las puedas decir o no en función de tu lugar en el que te sitúes y todo eso fue revolviendo en mí como un magma de que tenía que ver con esa ítaca perdida de Begamián aún así no escribí nada empecé a escribir unos poemas escribí tres uno dio pie a una historia que se incluyó en una película que rodamos en las ruinas aquellas de Begamián y bueno pasó el tiempo y cada vez a mí me empezó a importar más toda esta historia pero aún así no escribí y hubo dos cosas que yo creo que fueron los detonantes para esta novela que como digo se atravesó en mi camino porque no pensaba escribirla ahora que fueron hace siete o ocho años que se cumplieron veinticinco años del cierre de Riaño y entonces yo hice un reportaje para la revista del País Semanal sobre los veinticinco años de Riaño que había pasado con toda aquella gente porque claro los pantanos se inauguran salía Franco salía que fuera luego ya no los inauguran porque les da mucho apuro y pero nadie se para a pensar y de toda aquella gente que pasó de todos aquellos desterrados como los judíos en su día que fue de ellos donde fueron a parar yo lo sabía porque le he seguido muy en contacto con mucha gente y porque muchos se siguen reuniendo y volviendo al borde de los pantanos no el mío a todos los que hay por todos los lugares del país y recorrí los escenarios estuve en el nuevo Riaño que es un pueblo artificial hecho al borde del agua y estuve por primera vez y eso sí fue definitivo para mí en un pueblo al que fueron a parar muchos de los desalojados por los pantanos cuento todo esto porque esto es el magma el humus el musgo de la novela estuve en un pueblo sabéis que hay muchos pueblos de colonización a los que llevaban a la gente de los pantanos les construían pueblos de estos como de enciclopedia Álvarez de Cartagena y también Portomarín Portomarín todo esto y muchos de Riaño y de Vegamián de los pantanos de León y de Guadalajara y de Salamanca y de Zamora muchos fueron a parar a pueblos de colonización y en concreto hay uno que es realmente impresionante porque si sabes la historia si no la sabes es muy anodino es en la llanura de tierra de campos a 14 kilómetros de Valencia lo que era una laguna desecada miraros la paradoja en un lugar lo inunda y en otro desecan una laguna para construir un pueblo y dejar las tierras y repartir las tierras para la gente que venía desterrado de pantano y fue como conocí yo ese pueblo que se llama Cascón de la Nava Cascón yo no sabía de que venía la nava era la laguna Cascón era el nombre del ingeniero que desecó la laguna y hizo el poblado o sea ponían incluso su propio apellido de nombre así así se ha escrito la historia de este país y ahí vive mucha gente desalojada los pantanos y hablando con ellos para ese reportaje pues me contaron muchas cosas que a mí ya me acabaron de remover porque era la segunda parte la que nunca se cuenta la que está en esta novela junto con la otra que es que fue de toda esa gente entonces de aquellas historias que me contaron hubo dos o tres que a mí me impactaron y una fue la que empecé a escribir que no son grandes historias digamos argumentalmente pero sí moral y sentimentalmente por ejemplo me contaba un hombre de allí que fue de niño de una aldea cerca de Riaño de La Puerta que lo primero que tuvieron que aprender fue a mirar porque era gente de las montañas les ponen en la llanura infinita de tierra de campos porque aquello sí que no hay ni horizonte los dejan allí me contaba que su padre a veces cuando eran pequeños o sea cuando los primeros años iban a buscar las fincas en el tractor o en el carro o en lo que fueran y se desesperaba pues no las encontraba porque dice claro yo en la puerta Riaño mi padre salía veía el pico Jordas el pico no sé cuál y tal y ya sabía dónde estaban pero le soltaron en una tierra donde habían perdido el norte el sur el este y el oeste y lo primero aparte de una nueva vida y de una nueva agricultura tuvieron que aprender a mirar que tiene mucho que ver con el título de la novela y otra historia que fue la que empecé a escribir y de ahí surge toda la novela es que cuando llegaron los primeros a la laguna en la nava no habían hecho todavía las casas en el pueblo entonces los alojaron en barracones de madera igual que a los judíos en los campos de concentración y cuando llovía mucho como era el hecho de una laguna que todavía no estaba bien drenada afloraba el agua y había gente que dormía con la mano colgando la cama para que si subía mucho el agua despertarse con el agua y salir huyendo salir corriendo bueno esas pequeñas grandes historias son las que a mí me remueven y que hacen que escriba esta novela o cualquier otra novela luego otra chispa porque al final hay unas chispas una detonante que hace que se incendie todo ese volcán o ese tumor de lava que es una novela para mí que fue que poco tiempo después de aquello fui a dar una me encargaron estas cosas que te pasan en la vida la conferencia inaugural que diera la conferencia inaugural de un congreso sobre el agua en San Sebastián pero un congreso científico que yo no tengo nada que ver pero es que se da la casualidad de que el hombre que hizo la presa de Vegamian que sepultó el pueblo el valle donde yo nací era Juan Benet un escritor de los importantes del siglo XX español y yo con Juan Benet con el tiempo yo tendría una relación un poco rara un poco extraña que he contado algunas veces y me pidieron que hablara de esa relación en torno al agua entre Juan Benet y yo bueno todos esos detonantes fueron los que tras acabar esa novela yo pensaba seguir con otro proyecto que tengo a medias el de las catedrales que no he terminado aún se me cruzara en el camino y así la escribí pero y la escribí os puedo decir como si me la dictara porque cuando tú llevas algo ya tan masticado la sensación que yo tuve fue que de repente es como cuando estás escribiendo mucho tiempo y no ves nada físico y un día le das a la tecla imprimir y salen 40 folios o 80 ¿no? esas sensaciones he tenido yo en esa novela bueno quizá me he enrollado mucho pero no ha sido claro es como concibo yo esta novela y todas las novelas si mira que incluso hay algún momento que hablas que algunos llevaban las llaves como los judíos sefardíes ¿no? aquí en España cuando fueron expulsados mira hay claro hablar de una novela que además acabas de sacar siempre es complicado porque una novela es bueno no saber mucho y sobre todo el argumento antes de leerla y a ver si lográsemos no trasderir ese umbral para los los que quieran leer pero antes hablaste de un tema muy interesante que es el tema de la cultura es decir por la cultura siempre la pensamos en términos librescos en términos textuales y de grafía ¿no? de letra de alfabeto y tal y hiciste una defensa que hay un fragmento de esta obra que podíamos leer que está precisamente en el folio 2 que es muy interesante en este sentido porque hay un personaje que parece como que si va a ser el tonto al menos listo y resulta que tiene una profundidad que cuando llegas ahí te deslumbra entonces yo si te apeteciese o leerlo tú o lo leemos nosotros porque está ahí en el folio 2 y me parece muy muy relevante dentro de la novela empieza diciendo la forma de mirar el agua que es precisamente el título de la novela ¿no? ¿te apetece leerlo tú o...? como quieras hombre ellos prefieren escucharte a ti pero si tú estás cansado no lo leemos nosotros no, no, lo leo yo pero si quieres o te damos el libro para... está en la ciento... para que lo veas mejor ciento setenta y cinco porque quedó un poco pequeño ya con esa letra no llega aquí está yo creo que sí aquí la forma de mirar el agua me la enseñó sí está en el folio 2 segundo por si lo queréis seguir por texto o si no lo escuchamos yo creo que es un momento muy interesante y que da muchas claves de lo que es esta novela ¿no? bueno esta novela estructuralmente hago esta precisión es un poco particular o sea no tiene una linealidad como las novelas tradicionales sino que son dieciséis personajes que van a tirar las cenizas del abuelo como no hay nada que desvelar no hay crímenes no hay nada de esto van a tirar las cenizas del abuelo al pantano y es lo que piensa cada capítulo es el flujo de la conciencia de cada personaje familiar incluso de algunos añadidos mientras llegan caminan a la orilla tiran las cenizas y unas flores y se van eso es la acción de la novela y cada capítulo es lo que piensa la abuela la mujer del muerto que vivió toda la experiencia al pantano los hijos que cada uno se ha ido por un lado las nueras los yernos los nietos la novia del nieto en fin y este es el capítulo que más difícil me resultó a mí escribir porque es un hijo el único que se quedó con los padres que es este hijo que abunda mucho en muchos lugares entonces hemos conocido que sin llegar a ser tonto es débil mental de estos hijos que los padres protegen especialmente y al final son como muy desprotegidos y es el que realmente todos los demás le tienen como mucho cariño pero a la vez le tienen como un poco tonto y es el que realmente tenía una relación como se ve luego por lo que cuenta más intensa con su padre la forma de mirar el agua me la enseñó él también él me lo enseñaba todo desde que empecé a ser hombre él me enseñó todo lo que sé más que mi madre que me ha enseñado muy pocas cosas mi madre lo único que hace es regañarme menos mal que ahora está en la residencia él en cambio me decía prepárate que vamos a trabajar por el camino me decía lo que haríamos y en qué fincas y así todo iba a la perfección yo me dejaba guiar por él que iba a discutirle yo si él lo sabía todo recuerdo por ejemplo aquel invierno que lo tanto que los frutales se congelaban y se morían de puro frío la gente no sabía qué hacer pero mi padre enseguida encontró la solución hacer hogueras junto a los troncos para calentar la savia y se salvaron la mayoría e igual el año de las orugas que se comían las plantas del girasol él enseguida dijo que había que envenenarlas con un producto que fue a buscar a Palencia y así salvó la cosecha en el país había un párrafo más pero de lo que más sabía él era del ganado como toda la vida tuvo vacas incluso anduvo al trato cuando era joven lo sabía todo de ellas y de los cerdos y de las ovejas en la laguna nunca tuvimos ovejas solo vacas y caballos el mejor de todos fue su sarón como tiraba el solo del carro pero cuando algún vecino tenía un problema con sus ovejas siempre recurría a él era el que más sabía de la laguna de las enfermedades de lo que fuera le bastaba con ver las ovejas para saber qué enfermedad padecía yo creo que es muy ilustrativo de lo que comentabas tú antes que decir que no por pasar por la universidad o incluso por la escuela hay una cultura inmanente de tradición de conocimiento que realmente es impresionante y yo creo que estos párrafos lo reflejan muy bien es que hay una cultura oficial la de la lustrosa la de brillantez que es la que aparece en la prensa normalmente y hay una cultura subterránea a ver yo tengo muy claro que que hay dos países siempre en España y en cualquier país el establishment el país oficial el que aparece en los telediarios el que aparece en la en la en los medios de comunicación y luego el país real donde las cosas van de otra forma y donde en el fondo se está viviendo la verdad y se está construyendo la verdadera historia con las pequeñas historias de cada una de las personas y hay una cultura que la cultura oficial desprecia que la cultura campesina la cultura obrera la cultura de la gente normal el heroísmo que hablabas tú de esos gentes de esas personas anónimas que somos la mayoría más o menos y que somos los verdaderos protagonistas de la historia de un país pero que se oculta esta novela yo la entronco en alguna entrevista me han preguntado la memoria histórica porque esto forma la memoria histórica no solo los enterrados en las cunetas y en las fosas comunes la memoria histórica es todo lo que ha ocurrido y la literatura y el arte es la memoria histórica de un país porque todo lo que lo que aparece en la prensa en las portadas de la prensa acaba pasando y lo que queda son los sentimientos los pensamientos las pequeñas historias de la gente común que es lo que trasciende al tiempo porque no nos engañemos si yo pregunto aquí ahora ¿quién era el rey de España? cuando Don Quijota andaba por la mancha peleando con los molinos de viento no sé si alguien lo sabe bueno como hay profesores de historia igual lo saben y el rey de España era de carne y hueso y era el más importante personaje en aquel momento y ha desaparecido en la historia y sin embargo Don Quijote sobrevive aunque era mentira aunque era un personaje de ficción porque la mentira sobrevive a lo que creemos la verdad la ficción sobrevive a la realidad y cuando tiene valor de arquetípico y de transportar sentimientos y pensamientos en el tiempo la literatura sobrevive al tiempo y la historia no vamos la historia la historia cotidiana dentro de no digo ya de 500 años de 50 años ya nadie sabrá ni quién era Rajoy ni quién era Zapatero ni quién era Luis de Guindos ni Montoro ni no sé quién dentro de 15 años y sin embargo alguien que ahora no sabemos quién es pues quedará en el tiempo porque consiguió dar voz a la verdadera vida y a las verdaderas aspiraciones e ilusiones de la gente que vivía en España en ese momento que pueden ser escritores o artistas más o menos conocidos ahora o absolutamente desconocidos Mira Julio en todas tus novelas y las dos últimas en construcción tienen ciertas similitudes hay una preocupación siempre hubo una preocupación honda en tu literatura por el estilo que ya lo remarcó Xavier cuando estábamos haciendo tu presentación pero hay una preocupación también muy importante por la construcción narrativa ¿no? Entonces yo te quería preguntar por este aspecto en tu última novela que ya has dicho estas 16 voces que consigues con ellas esa profundidad que le da pero bueno también es una complejidad grande argumental porque tienes que ponerte en la piel de cada uno entonces quería que nos hablases un poco hombre es que lo fácil ya digo una novela si es que la puedes escribir en dos días tú armas una trama dices la escribes a la pata a la llana una novela es una visión del mundo entonces a la hora de escribir tú la puedes hacer de mil maneras diferentes una novela se puede escribir de mil formas el éxito de un escritor es conseguir hacerla de la mejor manera posible y eso lleva mucho trabajo primero lleva mucho trabajo para pensando la novela desde el principio porque tú quieres contar la historia de los desterrados por los pantanos la puedes escribir es que en tercera persona en segunda en primera en pasado en futuro todo eso determina ya la novela quien la cuenta la puede contar una persona que ha vivido eso o alguien que lo ha conocido o alguien que se lo contaron o un testigo del fenómeno ¿no? todas esas decisiones como ocurre en el ajedrez y en la vida te cambian la vida y te cambian la novela ¿no? no interviene mucho el azar porque de repente y el instinto ¿no? yo esta novela la tuve clara cuando tuve claro el título distintas formas de mirar el agua y la arquitectura la estructura de la novela la estructura es importantísima parece que lo importante es lo que se cuenta en literatura lo importante es cómo se cuenta la historia puede variar lo que no puede variar es la atmósfera el estilo el tono de la novela etcétera porque ahí está de verdad la novela no las historias que se cuentan entonces yo lo tuve claro cuando para mí además las estructuras son fundamentales en orden a construir la novela hay dos temas en esta novela que uno es el que determina la estructura uno es el destierro el desarraigo de toda esa gente que no puede volver jamás a su huita canatal porque ya no existe más ese es un tema pero hay otro tema solapado a él y que es tan importante para mí como él que es el de la relatividad de la mirada humana que es algo que a mí siempre me ha preocupado me ha desazonado mucho como ver que ante el mismo hecho cada uno pensamos de una forma distinta de repente tú crees que que lo que tú piensas lo piensa todo el mundo hasta que te pones a hablar y te das cuenta que cada uno lo ve el mismo hecho y con el mismo derecho y con la misma buena intención o no que tú está bien bueno en política ya no digamos o en fútbol o lo que queráis el mismo hecho no es igual para nadie es decir la verdad no existe entonces a veces yo estaba al borde del pantano en verano pues un día vas por allí te asomas al mirador de Vegamián o en otro lado y entonces hay gente que la mayoría de la gente que se para dice paran y se van mirando claro es un lago suizo rodeado por montaña dicen que bonito claro alguien que ha vivido y sabe lo que hay debajo dirá cualquier cosa menos que bonito y lo que está viendo es lo mismo ¿por qué? porque tú cuando escribes cuando hablas cuando escribes te proyectas proyectas tu carácter tu biografía tu experiencia en lo que estás contando es decir en esta novela el espejo el agua sirve de espejo a la mirada de los 16 personajes es una familia que va a tirar las cenizas y cada capítulo esa la estructura es una especie de polifonía palabra que por cierto he leído en la explicación de tu novela de la de abre la puerta al mar una suma de voces que suenan sobre el agua al pantano mientras tira o en el pensamiento de la gente mientras tiran las cenizas del abuelo cada uno pero esto ocurre en la vida real en un entierro está todo el mundo en silencio mientras se entierran al muerto tiran las cenizas y cada uno está pensando una cosa distinta todos en general partiendo el muerto pero están pensando en sí mismos en su relación con el otro las relaciones familiares que si esta hermana no miró para el padre que si yo no sé qué otro que se siente culpable porque no le dijo el tiempo que necesitaba el otro que no sé lo que es la vida y cada y todo y a la vez pensando en el pantano cómo les cambió la vida el trauma o la fractura sentimental que les produjo y algunos ni siquiera piensan eso porque la abuela está pensando comienza pensando en el día que salieron de allí porque es algo que no va a olvidar jamás y que le cambió la vida pero una nieta que tiene 14 años y que lo que ha oído lo oye de oídas pues lo que está pensando es que tiene hambre y a ver si acaban pronto y van a algún lado a tomar algo y la novia italiana de un nieto que acaba de conocer a la familia en esas circunstancias pues lo que está pensando es que es rara la gente que arraigo a un sitio para querer volver las cenizas cada uno en las mismas circunstancias nos proyectamos en el espejo del pantano o en el espejo de la vida porque no nos engañemos distintas formas de mirar el agua es distintas formas de mirar la vida y es algo que a mí cada vez me preocupa más y me desazona más como ante cualquier cosa nadie pensamos lo mismo en la constatación de que la verdad no existe yo cada vez que alguien me dice te voy a decir la verdad digo la verdad es un periódico de Murcia fuera de ahí ya no me cuenten nada más porque la verdad o este es el que dice las verdades dirá la suya no las mías ni las del otro y de ahí quiero decir que la estructura no es caprichosa la estructura es una estructura coral como las tragedias griegas donde había una serie de personajes con máscaras abocinadas para que se oyeran el anfiteatro y máscara en griego se dice persona espero que haya un profesor de griego y me diga que es verdad de ahí viene persona personalidad etcétera la suma de todos esos personajes seguramente de todas esas voces sería la mía pero tampoco de eso estoy seguro en lugar de contar con mi voz esa historia preferido contarla con muchas voces distintas que cuentan la historia cada una de distinta manera aportando detalles y matices incluso con la voz de un personaje que para mí es sustancial que es el último que es un automovilista que pasa en coche por la carretera y dice que harán todos esos ahí y dice pues deben ser turistas piensa es lo que piensa claro no lo que dice dice pues han tenido suerte porque hace un día precioso y el pantano está a rebosar pues claro para él esa es la mirada de la sociedad sobre todo una sociedad como la española tan acostumbrada a no querer saber y a no querer ver y olvidarse de las cosas que les agradan la gente ya digo no es que no sepa que hay pueblos debajo del agua es que la gente ni se preocupa la gente no sabe lo que cuesta el agua cuando abre el grifo sabe cuando le llega la factura pero eso es un precio económico pero no sabe los miles de personas a los que les han cambiado la vida radicalmente para que tú puedas abrir el grifo por la mañana y beber agua ducharte o regar el huerto la gente no sabe lo que cuesta el agua como no sabe muchas cosas o no quiere saber y yo hablo para la gente escribo para la gente que quiere saber no para la gente que no quiere saber por eso escribo estas cosas que escribo yo que a mucha gente le parecen tan raras si si porque no vas a contracorrientes pues eso podemos comentarlo incluso con el motivo de la lluvia amarilla si recuerdas hay un poema de Wallace Stevens que no tiene nada que ver con esto se llama trece maneras de mirar a un mirlo algo así no loco no pues es un gran poema de los mejores de Wallace Stevens este poeta americano siglo XX incluso yo un día de estos estaba de noche en casa a las doce de la noche y tenía conectado el canal 2 de la radio clásica que es el nacional que pone clásica todo y hay una partitura inspirada en esos poemas lo anoté y luego lo perdí supongo que en la red lo podré recuperar es un poema espléndido de textos muy breves casi haikus que de verdad tiene mucha gracia no tiene nada que ver con esto pero tiene un título hermosísimo es un poema muy conocido trece maneras de mirar a un mirlo pero yo vamos con la obra que tú tienes y ya que analizamos bastante esta obra yo creo que sería interesante comentar no nos va a dar tiempo a todo obviamente pero algunos momentos registros interesantes de tu obra yo creo que era interesante si podemos comentar un poquito algo de Luna de Lobos y este mundo todo de los maquis de la gente que se echó al monte que tuvo este sufrimiento tremendo además tú vienes de una zona como es León León-Asturias fue impresionante todo esto y la represión en Asturias fue terrorífica y en León e incluso la Federación de Garrillas Galicia-León que es la primera que se crea como tal cede ese estatuto sirven un poco para creo recordar para inspirar a otras claro y después yo quería también hablar de algunas otras obras y también de poesía y entonces empezando un poco con la creo que fue la primera no sé si fue Genarín la primera no sí pero bueno Genarín no llega a ser pero bueno después podemos hablar de Genarín que es muy interesante pero bueno comentar un poco esta Luna de Lobos de la que se hizo una película y que yo de verdad es una novela que os aconsejo yo la releí hace poco y me parece que está en su plena vigencia y el hecho de conocer la trama no me disminuyó en absoluto la intensidad que le otorgas a esta obra una obra además que tiene mucha acción cuando en general muchas novelas de tus novelas son de poca acción son ralentizadas son como no viscontinianas pero sí con un tempo lento como la lluvia amarilla y aquí hay mucha acción era preguntarte un poco la historia de la que trata es es vertiginosa la historia de la gente que se escondió en las montañas al acabar la guerra o durante la guerra porque aquí en el norte acabó en el año en el otoño en 1937 cuando cayó el frente del norte que decían que era que estaba en el norte de la montaña de León y ya en Asturias Santander hasta Bilbao y Galicia no porque Galicia pero bueno le tocaba refirla cayó muy pronto como decía antes yo nunca pensé escribir novela no es que pensara no escribirla sino que nunca había pensado escribir novela pero un día y esto tiene que ver con lo que digo de los países reales y los y los verdaderos o sea los virtuales y los verdaderos en plenos años principios de los 80 recién llegado a Madrid en la época la movida madrileña y todo aquello que España era un mundo de colores y de fantasía pues a mí me dio una noche por escribir esta novela y ¿por qué surgió esta novela? porque también la llevaba dentro yo me crié oyendo historias de los del monte que decían porque los maquis es una palabra claro eran los del monte los huidos o los rojos el que hablaba era más derecha los del monte cuando yo era niño en los pueblos donde viví en la zona sobre todo en el pueblo de mi padre donde iba y sigo yendo en verano las historias que contaba la gente porque son como los últimos héroes populares del mundo rural español porque los del monte los huidos tienen un atractivo que es su heroísmo romántico más allá de las connotaciones políticas para la gente porque incluso esto lo descubrí luego hablando con gente con gente de los que les perseguían incluso los que les perseguían les tenían respeto y hasta una admiración encubierta porque siempre despierta cierta admiración esa persona que sabiendo que lo tiene todo perdido sigue luchando hasta el final yo he oído a muchos guardias civiles que se dejaron en aquella época perseguían al maquis a los huidos que en el fondo les respetaban porque decían por lo menos eran unos tíos valientes que murieron luchando hasta el final cuando yo era niño me contaban contaban muchas historias como las aldeas de Galicia supongo por todos los lados de los del monte yo escuchaba aquellas historias pensando que eran cuentos como las películas que veían en el cine en los domingos y lo que pasa es que llegaban a la conciencia de una manera muy fuerte y muy profunda primero por la carga narrativa de aquellas historias y segundo porque eran prohibidas claro porque empezaban a contar aquellas historias que siempre empezaban de la misma manera siempre había un viejo que se ponía el vecino yo me acuerdo un vecino que tenía había estado en la cárcel condenado a muerte y luego había salido y siempre bajaban la voz para contar porque era algo prohibido y además si veían a un niño lo echaban porque tú luego al día siguiente podías contar por la calle lo que contaba tu abuelo y a tu abuelo se le caía el pelo mira que cosa cuenta con lo cual entre que bajaban la voz que es la primera el primer paso para captar la atención de los demás tú ves en televisión los debates y están todos gritando cuando tú de repente bajas la voz todo el mundo pone la oreja cuando vas bien el primer paso para para captar la atención es bajar la voz no empezar a gritos para hacerte abrirte el camino bajaban la voz y empezaban siempre igual una noche bajaron los del monte patatín patatán las historias las historias que contaban eran siempre las mismas pero siempre eran distintas iban variando cada uno según las contaba incluso el mismo metía matices engrandecía era la épica de la que tú hablabas antes ¿no? de todas aquellas historias que me contaron a mí hubo dos que me quedaron muy grabadas y que están en la novela y una noche que no salí porque yo en aquella época salía todas las noches hasta la madrugada por las bares de Madrid pues no sé por qué me quedé y me puse a contar como me pasó con esta última novela una de esas dos historias y eso empezó como a fermentar como si hubiera abierto la tapa de la caja de Pandora y saliera todo aquel mundo de fantasía que yo creía que era fantasía y era muy trágico luego llegué a conocer algunos incluso de los protagonistas de aquellas historias y esa la anécdota o la historia que yo cuento y que dio pie a Luna de Lobos es la siguiente que también cuando he ido a algún instituto se la cuento a los chavales para explicarles lo que yo entiendo como la diferencia entre el periodismo y la literatura entre el objetivo lo real y lo fantástico e imaginario a mí aquella historia que es una historia normal ahora la cuento muy rápido me quedó muy prendida del inconsciente y de mi imaginario tan es así que dio pie a esa novela era una historia que contaba un atraco en un bar en un pueblo que se llamaba de Pielago cerca del mío una noche que luego está datado históricamente en los libros de Segundino Serrano o de cualquiera del 4 de enero de 1941 o en 1942 bueno no importa los guerrilleros los huidos que había en las montañas al lado del pueblo que además eran cinco de ellos eran del pueblo mi padre bajaron a dar un atraco a la cantina del pueblo al lado para conseguir comida luego supe por uno de ellos que conocí en Toulouse que llevaban 20 días sin comer porque había caído una nevada con las que hay ahora y no podían salir y ya bajaron a la desesperada y porque ellos nunca atracaban en lugares donde les conocían porque claro era una aldea a 500 metros de la suya bueno el caso es que tenían tal desesperación que bajaron a las 11 de la noche entraron en el bar y pues un atraco manos arriba había cuatro cuando a las cartas del bar que había bajado a la bodega y salvó por eso y que también parece ser que iban porque este debía ser falangista y tenía armas o algo también iban por las armas y manos arriba y los cuatro que había que ya eran las 11 de la noche ya debían haber bebido te tengo un poco había alguno por lo menos estaba bebido pues luego yo la misma historia que a mí contaban me la contó con su versión el que mató al otro este que conocí en Toulouse y le grabé muchas horas de conversación uno el hermano de él saltó detrás del mostrador era esos bares cantina de pueblo que hay de todo velas quesos cuerdas todo calendario de todo esas tiendas de abarrotes empezó a meter comida en un saco y este se quedó dos, cuatro o cinco quedaron fuera y este se quedó en la puerta con la metralleta apuntando a los cuatro que había que se conocían todos claro entonces uno que era el secretario registro de la vecilla le dijo hombre Casimiro pero como gente tú pides que te damos bueno esto te lo contaba a la gente los viejos que yo escuchaba y este le dijo estate quieto y el otro pero bueno hombre joder no sé qué estaba borracho el otro estate quieto el otro siguió y el relato seguía y acababa siempre en un punto que era en que metía la mano debajo de la chaqueta al otro y el huido este Casimiro Arias le volaba la cabeza con una ráfaga de metralleta hasta los de la chaqueta siempre era lo mismo pero ahí variaba que era lo bonito según uno se había metido el muerto había metido la mano debajo de la solapa para sacar la carcera y dársela según otros era para sacar la petaca del tabaco el tabaco liar que ahora está otra vez de moda la gente que quiere dejar fumar de fumar y fuma más porque está todo el rato para darle la petaca del tabaco según otros iba a sacar la pistola y disparar el caso que el guerrillero no esperó y lo mató no podía esperar muchas veces pensé por qué me apasionaba a mí esa historia por el atraco si atraco se hay todos los días y son todos iguales y con el tiempo llegué como decía al principio yo no no teorizo mucho sobre lo que escribo pero luego si pienso a raíz de haber escrito y eso porque yo creo que en esa anécdota está resumida cuál es la frontera entre el periodismo y la literatura el periodismo es todo lo que ocurre fuera de la solapa de la chaqueta del muerto la literatura es cuando se acaba la realidad y tú tienes que empezar a imaginar a inventar lo que hay debajo de la chaqueta hasta aquí está el periodismo y aquí la literatura o como diría Rosa Montero una vez le escuché una frase en una entrevista que yo uso mucho porque lo resume muy bien dice cuando escribo periodismo escribo lo que sé cuando hago literatura escribo lo que no sé que sabía que me parece una buena definición luego en el tiempo aprendí otra cosa de Luna de Lobos que fue leyendo a Norman Mailer Norman Mailer dice que todo escritor en su primera novela intenta contar los cuentos con los que le dormían de niño yo no sé si es en el caso de los demás así pero puedo decir que en el mío fue así los cuentos con los que a mí me dormían mayoritariamente de niño eran las historias de los hombres del monte que yo pensaba que eran como las películas del oeste que veía y que con el tiempo supe que eran las historias de una España trágica y negra que estaba oculta y que curiosamente yo colaboré a difundir porque yo no sabía cuando publiqué esa novela que era la primera novela que se escribía sobre los sobre los maquis pese a lo cual me pasé haciendo entrevistas varios meses al principio porque como aquí tenemos tan mala relación con nuestro pasado y enseguida tenemos esos complejos de que ya está bien de novelas de la guerra civil etcétera de repente yo me encontraba con que la primera pregunta de todos los periodistas ¿por qué otra novela sobre el maquis? sobre los maquis y yo explicaba que lo menos es que eran los maquis era una novela sobre el instinto de supervivencia como origen de la violencia aquello de que el hombre es un lobo para el hombre etcétera hasta que un día me enteré que era la primera novela que se publicaba entonces cuando un periodista me decía ¿por qué otra novela sobre los huidos? digo dime otra pues muchas digo no dime una y es que era la primera yo no sabía ni en ningún mérito pero esa conciencia que tenemos de que lo nuestro o sea nosotros podemos ver dos millones de películas sobre la guerra de secesión americana o sobre la guerra de Vietnam y no digamos ahora sobre la guerra de Irán la cantidad de películas que van a hacer los americanos y hacen bien bueno hacen bien depende como las y nosotros hacemos cuatro sobre un tema y ya parece que ya lo hemos quemado pero lo hemos quemado para la gente que no quiere que se han descalbado en esos temas luego llegas a esa conclusión que es la que domina los medios de comunicación si decía Regosa hace poco hablando de esto que comentas los americano decía que él estudió mucho lo de los maquis investigó y escribió claro sobre Bill y el niño había no sé cuántas películas si decía 18 lo había investigado pero que Fousella es un tío que echó 18 años en el monte porque Bill y el niño fue una etapa muy breve nada 18 o Girón Girón de León y otros muchos maquis que son figuras verdaderamente métricas que no hay nada prácticamente que se trata de ocultar pero mira preguntarte si, si no eso con esta novela lo pasamos a la otra no yo yo le iba a preguntar en general por los personajes de muchos de sus novelas por el tema que ya lo habló antes pero ahora volviendo a Luna de Lobos pensando en el personaje también de La Lluvia Amarilla pensando en los personajes de estas dos novelas no sé en El Cielo de Madrid que la tengo un poco más quizás olvidada pero es el tema del exilio exterior e interior en tus personajes y del desarraigo que no solo está se habla mucho de ese tema en tus dos últimas novelas pero yo creo que es un tema que arranca de muchísimo antes ¿no? es que yo creo que los escritores escribimos siempre de lo mismo y más los temas eternos de los que tú hablabas al hablar de la poesía los temas están ya los verdaderamente importantes están ya no mero y son los mismos que se repiten y que en función de cada escritor y de sus circunstancias y de sus intereses y de su carácter aparecen continuamente yo hombre entiendo que hay una lectura se puede hacer una lectura psicoanalítica de la obra un escritor y seguramente explicaría muchas cosas yo no ni quiero ni la voy a hacer yo porque no soy psicoanalista ni me interesa mucho pero claro que está claro que temas preocupan e interesan a cada autor si tú coges a Antonio Muñoz Molina o a Manolo Rivas o a Bernardo Achaga te darás cuenta que hay una serie de temas que les obsesionan por la razón que sea y que se repiten continuamente digamos temas como conceptos filosóficos si quieres no hablo de los argumentos los argumentos pueden variar pero al final todos acaban contando los mismos temas en los mismos libros porque son sus temas porque los temas te eligen a ti no los eliges tú no te sientas y dices bueno voy a hablar del desarraigo o del arraigo o del amor o del desamor no son ellos los que te eligen a ti en función de tu experiencia vital y de tu carácter cada escritor tiene un estilo pero que el estilo no lo ha inventado sino que le ha venido impuesto por su trayectoria y por su formación decía Stephen Vicenzi el escritor húngaro que un escritor no debe aspirar a tener más lectores que los que le corresponde por su estilo y es así si tú emites en FM pues te corresponderán oyentes de FM y si emites en onda media y esto pasa con la literatura y con todo cada uno tiene su recorrido sus lectores y a veces por eso a mí a veces me hace gracia o me hacía ahora ya menos cuando algún escritor digamos serio cuando digo serio no digo aburrido digo serio de los que se toman la literatura en serio se pasa a la otra trinchera por circunstancias que sean para ganar dinero para lo que sea cuando a un escritor de este tipo gana el premio Planeta por ejemplo que siempre le preguntan ¿cómo ha aceptado usted este por qué ha aceptado por qué se ha presentado Planeta que es una forma de decirle indirectamente ¿cómo ha participado usted en este acto de corrupción? porque claro si tú te presentas a unas oposiciones a profesor y ya están dadas vas a juzgar y lo denuncias bueno pues esto es lo mismo solo que va el ministro y el rey el príncipe y no sé quién hacen la ceremonia y el papelón y todo el mundo aplaude y todo el mundo sabe que el libro ya está en la imprenta desde hace varios días y que tres meses antes ya está contratado el que va a ganar bueno esto no creo que descubra nada porque los reyes magos no existen ni la cigüeña viene con los niños de París bueno ha habido autores que cuando les preguntan ¿cómo es usted? dicen siempre lo mismo salvo uno al que yo respeto más que fue Torrente Ballester que le preguntaron esto y dijo pues muy sencillo porque tengo 11 hijos o 12 o no sé cuántos pues ya está pues es que me parece muy respetable que tú aceptes ciertas cosas en función yo no voy a dar lecciones de moral a nadie ni mucho menos pero hay otros que siempre dicen es que quería llegar a más lectores si es mentira tú no vas a llegar a más vas a vender más libros de ese libro porque hay una campaña mediática pero son lectores que no te corresponden es como los políticos que dicen vamos a centrar el mensaje para captar una masa de votantes y dicen joder tú eres de derechas o de izquierdas tú tienes que decir lo que piensas y te votarán los que piensan como tú porque si captas electores o votantes que no son tuyos tarde o temprano te van a abandonar te van a traicionar y tú les vas a traicionar a ellos de hecho los estás traicionando por ejemplo ya puestos a hablar de estas cosas yo hace poco oía al líder de Podemos decir que no eran ni de izquierda ni de derecha pues vale pues bien entonces ¿de qué sois? o sea ¿por qué dicen eso? para no perder ni votantes de un lado ni de otro los escritores como no tenemos que andar politizando nuestra nuestra acción lo que tenemos es que escribir lo que realmente nos pide el cuerpo y nos pide el alma lo que realmente sentimos y nos corresponderán más o menos lectores que serán aquellos que emitan en la misma frecuencia que nosotros todos queremos tener muchos lectores o tener mucha gente que nos quieran pero te van a querer o no te van a querer en función de tu personalidad no la puedes cambiar para que te quiera más gente o para que te quiera menos gente entonces es verdad lo que tú decías que los temas en mi caso se repiten pero no porque yo lo busque de propósito al final todos mis personajes son perdedores es gente que no tiene voz en la sociedad y que yo modestamente les doy voz en mis libros todos los personajes que salen en mis libros sea el profesor trotamundo de las lágrimas San Lorenzo que llega un momento de su vida que piensa que ha perdido la vida buscando no se sabe qué de ciudad en ciudad por Europa de profesor ambulante o el último habitante del pueblo abandonado o el último maqui que queda solo o el pintor que del cielo de Madrid que consigue el éxito como pintor y cuando lo consigue se da cuenta de que no era lo que quería que lo que quería era ser feliz no tener éxito porque vivimos en una sociedad que nos educa no para ser felices sino para tener éxito tú puedes ser feliz viviendo de empleado de la caja Galicia si existe ya que no sé si existe en la Fon Sagrada pero si te ascienden a Coruña tienes que venir a Coruña aunque tú no quieras vivir en Coruña porque si no eres un fracasado social dice usted sigue aquí de empleado y el otro es feliz y vive como Dios yendo a pescar allí cada uno elige su vida pero parece que hay que la sociedad te determina que tienes que tener éxito en lo que sea más allá de ser feliz bueno pues los personajes de mis novelas es gente que vive a contrapelo como yo que piensa a contracorriente como yo pero no por capricho ni por llevar la contraria y que está en el mundo de una manera incómoda todos yo creo que la imagen que mejor refleja la figura del escritor las dos imágenes una es la que nos refleja a todos que es la de Ulises que siempre estamos queriendo volver a Ítaca lo que pasa que Ítaca no existe y en el caso de los personajes de distintas formas de mirar el agua no existe realmente porque está destruida por el agua y la otra imagen que nos define mejor es la del extranjero de Albert Camus esa persona que es extranjera allí donde esté que es como yo me siento personalmente no sé vosotros pero no por haber nacido en un pueblo que está bajo el agua es que a la mañana pongo la radio pongo la televisión oscuro leo el periódico y digo yo que tengo que ver con todo esto pero no lo digo con arrogancia no es que piense que soy mejor o ya si vas a una boda de un primo o a una reunión de la comunidad de vecinos dice es que soy un extranjero que vivo aquí claro porque porque no es que no esté de acuerdo ni en desacuerdo es que no entiendes nada de lo que le interesa a la gente ni de cómo cómo se mueven ni por qué intereses se mueve y te das cuenta de que el raro eres tú pero no porque sea raro sino porque la sociedad está construida sobre valores que no tienen que ver con los verdaderos intereses que deberían ser los verdaderos lo que yo pienso los verdaderos intereses de una persona porque la vida es muy corta la vida se pasa a toda leche que es algo que oíamos por lo menos hace poco a mis padres y ahora de repente me parecían unos pesados digo qué pesado con esto de que la vida se va volando y me doy cuenta de que se me va volando a mí la vida es muy corta y hay que vivirla con la mayor intensidad posible y cuando te planteas esto dice bueno yo perdiendo aquel tiempo que si no sé quién que si este que si el otro y al final uno tiene el argumento la vida la búsqueda la felicidad y uno lo que tiene que tratar es de ser feliz dentro de sus posibilidades y a ello puede contribuir en gran medida la literatura el arte y todas esas cosas que llamamos cultura que curiosamente gran parte de la sociedad sobre todo la sociedad que domina ahora piensan que es un artículo de lujo cuando es un artículo de primera necesidad porque cuando se habla del estado de bienestar lo circunscribimos a la sanidad a la educación a la seguridad a la justicia la cultura forma parte del estado de bienestar y hablo de la cultura con minúscula no la cultura solemne y ves que hay un desprecio absoluto como a tantas y tantas cosas verdaderamente importantes como pues en la enseñanza hablas como un sabio si el señor Huerto ya era bueno dos cosas antes que de Javier cierre me estaba recordando ahora cuando hablaba el título de un libro de él en mitad de ninguna parte que puede ser una autopoética de tu situación un poco de extrañeza que es un tema muy presente en tu obra la extrañeza el distanciamiento y la extranjería de alguna manera pero bueno yo creo que antes de terminar y no nos dé tiempo a hablar de esa maravilla que es la lluvia amarilla y otras obras yo decía si nos leías uno de esos poemas que están ahí fotocopiados porque yo creo que como te has dedicado mucho a la prosa se te ha olvidado se ha olvidado mucha gente de que eres un poeta que tiene una obra ahí de peso y yo bueno a lo mejor incluso si nos leyeras hay uno hay uno que es muy gracioso que pertenece a un libro que va a salir dentro de unos días fue una pena que no llegase a tiempo para este acto estábamos a ver si salía que es la reedición de ese El entierro de Genarín bueno Genarín después si quieres lo cuentas tú un poco y aquí hay unas coplas que pertenecen a ese libro que es muy gracioso no son mías son de son populares ah son populares pero son manifiestas yo creo que eran tuyas que eran no no que eran apocas tuyas no 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 son de poetas populares y luego ahí elegimos dos fragmentos así porque son todos muy buenos y bueno si no tuviese inconveniente nos gustaría un poco conocer así con tu voz tus poemas o si prefieres leerlo del libro te pasamos el libro mira voy a leer un poema antes una una chica me dijo de memoria un verso claro yo es que yo no he vuelto a leer nunca mis libros solo los leo un trozo en una ocasión como esta y de hecho a veces tengo la sensación como decía antes de que ni siquiera ni siquiera esto lo leo en título oye memoria de la nieve no está ahí también está aquí ahí están los dos sí bueno voy a leer un fragmento un poema yo solo he escribido libros de poesía como tal como género en mi vida aunque no he dejado de escribir poesía o intentarlo en todo lo que escribo porque creo que lo que diferencia la escritura de la literatura la existencia o no de un pozo poético es decir de esa música que producen las palabras cuando las pules como si fueran piedras y que producen un sonido un ritmo una melodía que emborracha al lector y le traslada a otra realidad por lo tanto cuando me preguntan que es también una pregunta recurrente que porque dejé la poesía yo siempre digo aquello que decía Claudio Rodríguez dice no me dejó ella a mí pero aún así tengo claro que para mí la poesía que es el género por excelencia porque lo que pueda decir en diez líneas no necesita doscientos folios contando historias la poesía he procurado siempre que empape todo lo que escribo incluso los textos periodísticos o los guiones de cine leo un fragmento el último de leo dos uno de memoria de la nieve y otro del primer libro se llama la lentitud de los bueyes el último de la lentitud de los bueyes dice miro hacia atrás hacia el árbol podrido que repentinamente se quedó sin sombra y encuentro solamente un charco ensangrentado de silencio y una vía muerta por la que nunca pasó nadie cruzo los soportales del mercado donde se exponen los despojos chorreantes del recuerdo levemente descorro la cortina de niebla que levanté día a día en torno a mi memoria y encuentro solamente los pájaros de invierno que se han quedado lados sobre los hilos del telégrafo tras las choperas blancas asciende lentamente el vaho dulce y tibio de un establo que esperan la distancia a la vuelta y imposible de los bueyes suicidados en el río miro miro hacia atrás y solo encuentro un lejano y dolorido olor abrezo y ahora un fragmento de de memoria a la nieve que fue el segundo libro y último como tal de poesía que escribí hace ya muchos años hace ya mucho tiempo que camino hacia el norte entre zarzas quemadas y pájaros de nieve hace ya mucho tiempo que camino hacia el norte como un viajero gris perdido entre la niebla una verdad cifrada deje atrás el humo denso y obsequioso de los brezos y la alegría de mis padres en el anochecer en el camino del norte sin embargo solo mendigos locos me acompañan duermo bajo sus capas en las noches de invierno les cuento este relato para ahuyentar el frío bueno muchísimas gracias a julio y a sabier por estar hoy con nosotros para nosotros para sabier para mí ha sido un privilegio poder traeros aquí a julio llamazares y es un privilegio porque julio es una persona auténtica como prometida como persona y como escritor y porque yo creo que con estas palabras nos eleva a todos el espíritu y nos hace a todos un poco más sabios muchísimas gracias han quedado muchas cosas en el tintero si lo decimos así dejamos pie para que nos vuelvas a visitar en otra ocasión que te recibiremos con los brazos abiertos muchas gracias a todos vosotros muchas gracias a todos por su presencia por su asistencia sobre todo aquellos que han venido de lejos que me han dejado un poco impresionado y sobrecogido de Sarria y de Villalba y de Lugo uno escribe sin pensar en el efecto que producen las personas o lo que supone a las personas los escritores somos como náufragos que metemos mensajes en unas botellas que se llaman libros que tú lanzas al mar de las librerías no sabes a quién le llegan y solo en actos como estos les pones cara a las personas que reciben esas botellas o mensajes que son los libros que sigan leyendo aunque no sea a mí a quien sea y que sepan que leyendo se vive más vidas se vive más que sin leer nada más muchas gracias